Mi corazón busca sin parar una estrella en lo alto de este mar Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti, es posible que te pueda encontrar Cada mañana pienso en tu voz y el momento en que te veo llegar Si esta vida se enamora de nuestra pasión, algún día nos podrá juntar Tan solo dime dónde yo estaré, y entre mis brazos yo te cuidaré Como unir almas inseparables, y soñar un beso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer, para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad, muy pronto ya se encontrarán No por casualidad